Decía que el origen entonces de lo que se conoce como el feminismo es por esta historia de la lucha por los derechos de las mujeres. Les decía que se origina en torno a las revoluciones burguesas y en ese sentido las mujeres que inician la lucha por la revivindicación, de sus derechos, son las mujeres burguesas. Como la mayoría de ustedes saben, supongo que todos lo saben, a partir de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, las mujeres de la clase que inició la revolución deciden que ellas no tienen los mismos derechos que los varones. En 1791 se escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Donde se señala ya una de las primeras batallas que daría el feminismo burgués, que es la del sufragismo. Sucede que la ilustración, Rousseau tiene bastante escrito sobre las mujeres y la educación de las mujeres, sucribía la exclusión política de las mujeres porque la definía a partir de sus funciones sexuales y reproductoras. Entonces, desde sus inicios, la sociedad de clases bajo el capitalismo sanciona la diferencia entre, no solamente entre la clase dominante y la clase obrera, sino también entre las mujeres y los varones de la clase dominante. Mencionaba el texto de Olympe de Gouche, de 1791, y un año después, Mary Wollstonecraft escribe la Vindicación de los Derechos de la Mujer, en 1792, la diferencia entre el programa de Olympe de Gouche y el de Mary Wollstonecraft radica básicamente en que el de 1792 apunta a la necesidad de la educación de las mujeres como hoy diríamos una forma de empoderamiento. Las mujeres podrían igualarse a los varones de su clase por la vía de la educación. Por supuesto, Mary Wollstonecraft no plantea tener poder sobre los hombres o superar a los varones, sino que es lo que vamos a denominar en líneas generales, y lo desarrolló un poquito más adelante, como feminismo de la igualdad. Entonces, Olympe de Gouche, una línea más sufragista, Mary Wollstonecraft, culturalista. En Estados Unidos es donde se produce una de las primeras escisiones notables en torno al movimiento de mujeres. Porque el sufragismo y el abolicionismo entendieron que existía una vinculación entre la opresión de género y la de los esclavos. Sin embargo, esas luchas que se iniciaron de manera común entre los esclavos y las mujeres de la burguesía, de la clase dominante, se terminaron en tanto y en cuanto las mujeres estadounidenses obtuvieron su derecho a voto. Los negros tuvieron que esperar hasta 1965 para poder votar. Entonces, la gran pregunta y la gran dificultad que ponía sobre la mesa el movimiento feminista era el de si existe un colectivo, un colectivo femenino, si hay intereses y opresiones comunes, y en ese sentido, si las hay o si no, cuáles son las estrategias que deben ponerse en práctica. A partir de ahí empiezan a articularse discursos que tienen que ver con feminismos de la igualdad y feminismos de la diferencia. Feminismos de la diferencia, podemos decir, como para empezar, que se apoya en las demandas fundamentadas en las especificidades de las mujeres, en las necesidades específicas de las mujeres. Hasta acá lo que nosotros hemos descrito, en términos de programa político para el feminismo, que ya empieza a experimentar sus primeras fracturas, es un feminismo liberal propio de la clase dominante. El feminismo liberal básicamente plantea que la salida es la edad de educación, que la posibilidad de progreso y transformación es individual y que niega, por lo tanto, los obstáculos, las determinaciones de clase y de género. Por lo tanto, los problemas de las mujeres, como había planteado Mary Walsall, como feminista liberal, pueden resolverse con una buena educación. En Argentina también tuvimos feministas liberales progresistas. La compañera de lucha de Sarmiento, Juan Amanso, Juan Amanso efectivamente planteaba que esa educación podría liberar a las niñas de las cadenas de la opresión genérica. Pero bueno, ese es un ejemplo nuestro. Entonces, el feminismo liberal, además del individualismo y el reclamo hacia los poderes del Estado de una educación formal, igual para varones que para mujeres, es voluntarista y se plantea que la voluntad es el eje de la posibilidad de superación de las cadenas genéricas, como condición suficiente para la emancipación. En Europa, apenas iniciado el feminismo liberal, ya para la comuna de París, había mujeres que planteaban la posibilidad de un feminismo que no fuera un feminismo burgués. El feminismo más ligado al marxismo en ese momento planteaba que la opresión de la mujer va indisolublemente unida a la condición de la explotación. Hay un texto fundamental en ese sentido, sobre el que más adelante vamos a volver de alguna manera, que es el de Engels, El origen de la familia, la propiedad privada del Estado, donde lo que él plantea, incluso retomando a otros antropólogos como Chopin, Morgan, etc., es que el origen de la sociedad de clases es el momento de origen de la opresión genética. La subordinación de la mujer se produce apenas comenzada la sociedad de clases. Entonces, la explotación y la subordinación son simultáneos. Estamos hablando de la posición de Engels. Por lo tanto, la existencia de la propiedad privada está en el origen de la desigualdad genérica. Cuando yo hablaba al comienzo de las estrategias que habrían que poner en práctica según la explicación y el origen que diéramos al fenómeno de la opresión, la conclusión a la que llega el feminismo marxista es que la opresión genérica puede resolverse por la vía de la supresión de la propiedad privada y de la eliminación de la sociedad de clases. No todo el feminismo marxista o el marxismo que habla de las mujeres tiene esta posición. Bebel, por ejemplo, plantea algo diferente. Dice que la subordinación femenina tiene características específicas específicas, diferentes a las de la explotación y a las de la dialéctica de la sociedad de clases. Bueno, también critica el sufragismo porque lo considera reformista, considera que es una igualdad formal, pero bueno, me interesaba señalar que no todo el feminismo marxista entiende o entendió desde siempre que la eliminación de la sociedad de clases lograría la emancipación definitiva de la mujer. Bien, para cerrar esta primera etapa del feminismo atravesado fundamentalmente por la lucha por el sufragio, yo traigo a colación dos fechas que de alguna manera vendrían a significar el cierre de esta primera etapa o primera ola del feminismo como suele denominárselo. Una es 1945 que es el año de sanción del voto femenino en Francia y concomitantemente con esta batalla ganada por el sufragismo histórico. Apenas cuatro años después se publica uno de los libros que es el pilar de todo el feminismo que vendrá con la segunda ola que es el segundo sexo. Simone de Beauvoir en 1949 publica el segundo sexo. Digo, está en el marco de cierre de una etapa de luchas y de logros y en el inicio de otra que plantea toda una serie de problemas que por supuesto el feminismo liberal de la primera ola no resolvió ni podía resolver por otra parte. Bien, voy a decir dos palabritas sobre el segundo sexo. Simone de Beauvoir escribe el segundo sexo a partir de una pregunta disparadora que es que es ser mujer. Entonces ella lo que plantea es que ser mujer significa ser la otra. Ser mujer es la alteridad en la sociedad. La mujer no tiene autonomía y se define en relación con el varón. siendo existencialista y considerando al ser humano como libertad o sea como existencia como construcción no como esencia lo que dice Simone de Beauvoir es que en ese sentido comparada con el varón la mujer está limitada es siempre menos que porque puede hacer menos por lo tanto puede ser menos ¿sí? Simultáneamente niega en virtud de su existencialismo todo esencialismo para la mujer la frase clave que se repite en especial a partir de la segunda ola que retoma Simone de Beauvoir es no se nace mujer se llega a hacerlo esto quiere decir que no hay atributos propios de las mujeres no hay una esencia femenina y el y la posibilidad digamos que goza como estrategia sobre el final del segundo sexo Simone de Beauvoir es la obtención de la autonomía por la vía de la emancipación económica del varón es el primer paso pero es el el único paso que Simone de Beauvoir en tanto existencialista e individualista puede ver más allá de la adscripción política más general que pueda tener la eliminación de las cadenas económicas significaría la independencia y la autonomía de la existencia de cada mujer digo como para pensar cuáles son las limitaciones que cada una de nosotras o sea yo voy con el individualismo propio de el existencialismo bien este este texto entonces decía está allí como el inicio de la segunda ola la segunda ola del feminismo se caracteriza por considerar considerar al feminismo como movimiento político hay un grado de conciencia política y una necesidad de desarrollarse programáticamente entonces se formaron muchísimos muchos grupos después vamos a ver alguna autora que tenían dos objetivos el primero era lograr la autoconciencia de la opresión el primer paso era el conocimiento del problema propio y el segundo paso de ese programa que se desarrollaba en los grupos era la puesta en común de una experiencia social femenina o sea esto no me pasa solamente a mí yo soy consciente de que a mí como individuo me pasa esto pero a todas y a cuantas más le está pasando esto que me pasa a mí bueno estos grupos que eran muy muy diversos en general fueron criticados por tener un valor más bien terapéutico que político aunque se planteaban con una necesidad político-social en definitiva terminaban siendo grupos más de ayuda entre mujeres que movimientos políticos programáticos bien recordarán seguramente de todos habrán tenido alguna habrá visto algún video en el cual aparecen los reclamos por guarderías información sobre anticoncepción pero el más famoso de todos es el de la quema de corpiños que se producía en instancias de este autoconocimiento de la situación de opresión y a modo de identificar en términos simbólicos una prenda como propia de la mujer y que además es la manera de expresar la sujeción la dependencia al varón etcétera la formación de comunas también es propia de esta época piensa que estamos hablando ya de los 60 a los 70 distintas corrientes algunas más tendientes con relación a la sexualidad más tendientes al celibato la mayoría con un rechazo a la heterosexualidad obligatoria y otras con un planteo político de rechazo a la maternidad bien eso fue los 60 y los 70 tengo después algunas aclaraciones más sobre esto que es el feminismo radical después vamos a ver por qué se llamó feminismo radical esta es la segunda ola pero bueno ya más cerca de los 80 el feminismo liberal vuelve al ataque otra vez estos herederas de la ilustración vienen a criticar toda la revolución sexual genérica toda esa explosión de los 60 y los 70 con una básicamente con una frase que está tomada del libro de de una feminista que se llama Betty Friedan el libro se llama La mística de la femineidad ella describe ahí el malestar que no tiene nombre entonces ella lo que se pregunta es cuál fue o sea por qué las mujeres de su época siguen en medio de ese malestar a pesar de los 60 y los 70 lo que ella plantea es bueno esta nueva mujer de la posguerra con hogar hijos que es una mujer ama de casa ha adoptado la mujer de la posguerra después de los 40 a los 50 ha adoptado un modelo de femineidad que no la favorece entonces ¿qué propone? bueno no el desquicio este de las comunas de la quema de corpiños y todo eso no volvamos a reclamar para las mujeres el mundo de lo público a saber la cultura la educación la política y el trabajo entonces esa señora que se quedaron en su casa entre los 40 y los 50 y que veían en los 60 más o menos horrorizada como los setéritas se quemaban en corpiños siguen molestas pero las que están quemando en corpiños tampoco resolvieron nada entonces ¿qué hacemos? volvemos al programa de Mary Boston Crash ¿sí? Betty Friedan por supuesto señala que esta tarea pública es compatible con la tarea doméstica tiempo después se empezaría a hablar pobre Betty Friedan de la doble jornada ¿qué es compatible con la vida doméstica? porque lo que ella planteó era que perfectamente vos podés ser una perfecta profesional y una de casa madre divina todo así como era como como decimos el barrio a ver podías acusar tranquilamente el síndrome de la mujer maravilla y eso no iba a tener ningún costo bueno a todas luces quedó claro que eso es imposible mi abuela decía miren en misa y tocar la campana no se puede esa fue la la consecuencia de ese mal de esa mala estrategia volver volver a un malestar en el cual las mujeres experimentaron los 80 y los 90 la doble jornada y no podían ser ni buenas ni buenas madres ni buenas esposas ni buenas profesionales el feminismo no había el feminismo liberal no resolvía por la vida de la educación y la posibilidad de autonomía económica la liberación de la opresión de género las críticas que recibió esta posición venían de la mano de lo que yo empecé a caracterizar como el feminismo radical el feminismo radical tuvo una particularidad que fue muy importante a la hora de entender en qué consistía la la diferencia entre el varón y la mujer el feminismo radical definió y caracterizó el patriarcado parece mentira pero tuvimos que esperar bastante tiempo para que eso se hiciera como dicho rápidamente ahora después veremos si tenemos más tiempo como un sistema de dominación que determina la subordinación de las mujeres yo acá les quería nombrar dos autoras por si son dos libros también clave del feminismo radical una es Kate Miller que escribió un libro llamado Política Sexual y la otra es Jolamit Fayerson que escribió La Dialéctica del Sexo voy a hacer una síntesis repita de de ambas y después voy a pasar a ver si hay una crítica básicamente los temas de estas dos autoras del feminismo radical eran el matrimonio y una crítica al matrimonio una crítica a la sexualidad que aparecía en la prostitución y en la pornografía una crítica a la opresión que implicaba la no disposición libre del aborto en una denuncia a la violencia sexual y también denunciaba las desigualdades en los derechos reales por ejemplo las diferencias salariales Fayerson en la dialéctica del sexo tiene un problema que es que interpreta la historia de la de la humanidad basándose en el sexo y no en la economía entonces utiliza terminología marxista vieron que el mismo libro se llama la dialéctica del sexo utiliza terminología marxista para llegar a la conclusión uno que el patriarcado es interclasista lo cual hasta ahí uno diría bueno hasta ahora vamos bien y dos que es previo a las sociedades de clase y uno ya dice es eterno ¿qué pasó? bueno de hecho toda la crítica que recibió toda la gran crítica importante y seria que recibió Fayerson tiene que ver con la ahistoricidad que ella con la cual ella piensa el patriarcado en ese sentido si siempre fue así si fue antes de la sociedad de clase durante la sociedad de clase y la pregunta es ¿y después qué? después no tendríamos ni programa ni estrategia ni nada porque bueno si es así porque la pregunta siguiente es ¿de qué depende entonces o de qué dependería entonces esta opresión que es ahistórica e interclasista? a ver si no depende de la historia ni de la sociedad de clase ¿de qué podría depender? biología de algo muy elemental claro de lo biológico nacemos así y como nacemos así nacemos destinadas a la opresión y ellos nacen así y vuelven y oh doña ¿qué va a ser? es un feminismo biologicista y determinista son las conclusiones que uno va sacando a partir de estas estas lecturas este determinismo biológico de ella niega la opresión cultural pero dice que el determinismo biológico es reforzado por la familia por la opresión cultural por las formas sociales etcétera se cuestiona la división sexual del trabajo porque en cuanto en la medida en que se cuestiona el rol de la familia como opresor de la mujer lo que se pone sobre la mesa es que esta división sexual del trabajo es una de las de los pilares sobre los que se sostiene la dominación también la familia nuclear y la heterosexualidad esta forma de feminismo radical que yo caracterizaba recién como el que expuso Firestone es una forma de feminismo radical de la diferencia recordarán que cuando yo hablaba del feminismo liberal decía que era un feminismo de la igualdad queda claro por qué entonces posiciones como las de Firestone en términos del determinismo biologista es un feminismo de la diferencia una consulta no es un planteo bastante obtuso plantear que existe un feminismo de la igualdad un feminismo de la diferencia cuando para mí justamente es un fenómeno contradictorio y dialéctico donde entre el hombre y la mujer hay igualdades y hay diferencias son las dos cosas bueno cuando se dice feminismo de la diferencia feminismo de la igualdad lo que se está denominando con un con un título es las digamos las reivindicaciones que plantea determinado programa y a partir de qué las plantea a saber lo que yo decía del feminismo burgués nosotros queremos el yucraquismo igual que los varones nosotros queremos seguir a la escuela igual que los varones entonces en general lo que tiende a decirse es bueno este programa liberal burgués o el programa liberal que plantea la burguesía para el feminismo es un programa de la igualdad sobre todo por qué porque pensar a las mujeres socialmente hablando en términos de la diferencia de sus especificidades de sus necesidades sociales diferentes con respecto al varón es más propio o no quiere decir que no haya otro tipo de feminismo digamos que hay feminismo burgués y a la diferencia por supuesto que es el que estoy diciendo ahora es más propio del feminismo marxista del feminismo obrero del feminismo socialista en especial de sus comienzos porque lo que se plantea es cuáles son las necesidades específicas de esas mujeres que no tienen propiedad privada por ejemplo mencionaba lo de las guarderías entonces en sus orígenes pensémoslo pensar que una feminista burguesa se le iba a ocurrir reclamar por derechos específicos para las mujeres para unas y para las otras donde le cuiden los pibes era ridículo porque si yo siendo burguesa no necesito que mis derechos tengan que ver con esa diferencia que yo tengo con relación al varón porque lo tengo súper cubierto entonces la característica que tuvo el feminismo de la diferencia es en términos programáticos lo de plantear bueno tenemos necesidades específicas y diferentes a las de los varones que no son las de votar y a la escuela etcétera ¿cómo se cubre eso? por supuesto que también el feminismo burgués perdón el feminismo de la diferencia como decía recién de la radical es perfectamente burgués es perfectamente burgués porque pensar que en parones y mujeres nacemos determinados biológicamente y que no hay tutía y que no hay vuelta a quedarle y que siempre esto va a ser así bueno borra de un plomazo toda la posibilidad de programa de estrategia de todo en definitiva es una de las mejores maneras de fomentar el estatus quo en ese sentido digo que esta forma de feminismo de la diferencia es un feminismo burgués también pero este feminismo de la diferencia también parte de las desigualdades de las mujeres porque eso que fue plantea de la necesidad que la aparición de guardería es una necesidad de la mujer cuando los hijos son de la mujer y del hombre sea una necesidad que solo necesita la mujer también parte de una desigualdad o sea de una diferencia previa como que el feminismo de la diferencia plantea también cosas que avalando otras diferencias preves asume que la crianza del hijo es un problema claro claro sí lo que pasa es que el feminismo de la diferencia tiene un problema que es anterior al reclamo de la de la crianza o educación o lo que podríamos decir rápidamente mejor como la reproducción de la vida el problema previo del feminismo de la diferencia en cualquiera de sus formas ya sea el biologicista o el culturalista que te quiero explicar ahora es que varones y mujeres nacemos formateados distintos lo cual si pensamos esto desde el punto de vista dialéctico marxista es completamente absurdo el ser humano es históricamente plástico en el sentido de este ser humano es el mismo ser humano biológicamente hablando que el ser humano de la horda y en términos históricos es la mayor plasticidad que se ha podido experimentar a ver ¿se entiende cuál es el punto? el problema de este feminismo biologicista para ser más preciso es que sí se preocupa por la reproducción de la vida pero se preocupa por la reproducción de la vida desde un paso desde una situación en la cual ya arrancó mal arrancó mal después vamos a ver un caso nacional las vueltas de tuerca que el feminismo del burgués de la diferencia le quiso dar a esto del biologicismo que era el problemita que tenía Firestone fue lo cultural entonces las mujeres bueno no importa no es porque nacemos así es porque nos formamos para ser así y eso es más valioso que entonces las mujeres somos mejores más buenas dadoras de cuidado nos corresponde el campo de la maternidad acá es donde empiezan a aparecer toda esta conceptualización de la de la ideología del cuidado de la sororidad las mujeres las mujeres tenemos valores y los varones no habrán escuchado un montón de veces del asunto de si gobiernan las mujeres lo bien que estamos que las guerras que los hombres hacen esta es la línea del feminismo culturalista de la diferencia obviamente ante las críticas lo primero que se empieza empezaron a decir fue bueno pero si los varones aprenden desde chiquitos también podrían ser como las mujeres bueno es como querer tapar el sol con las manos ¿sí? parte de una base que es incorrecta las mujeres tenemos mejores valores culturales que los hombres y nacemos determinadas biológicamente ¿sí? aparecieron en el camino una serie una serie de teorías una teoría que se conoce con el nombre de teorías del doble sistema el sistema del capitalismo y el sistema del patriarcado hay un texto muy conocido que es cortito si quieren lo pueden buscar por ahí en el PDF o lo podemos subir si les interesa de Heidi Hartman que se llama El infeliz matrimonio entre el marxismo y el feminismo ahí ella desarrolla toda una teoría del trabajo doméstico que por supuesto no voy a profundizar mucho pero el planteo general tiene que ver con la autonomía relativa que existe según Hartman entre ambos sistemas entre el capitalismo y entre el patriarcado el problema de Hartman es que define de nuevo el patriarcado como premio a la sociedad de clases y que dice que consiste que la sociedad la sociedad de clases ojo están todos sentados consiste en el control de los hombres sobre la fuerza de trabajo de las mujeres bueno dice Heidi Hartman además de que el patriarcado es previo a la sociedad de clases la sociedad de clases recuerda lo que dijimos de Engels ¿sí? se inicia en el momento en que los hombres toman el control sobre la fuerza de trabajo de las mujeres de las mujeres y de otros hombres y de la sociedad de clases o sea fíjense como ella está leyendo todo en términos de patriarcado antes y durante y digo por eso tiene esta teoría del trabajo doméstico como el sostén de la economía capitalista guácala bueno en fin bien el paso siguiente con una autora de la cual después vamos a vamos a desarrollar algunos conceptos porque son muy interesantes para examinar los textos literarios que les traje para ver es Gell Rubin Gell Rubin escribe un texto que se llama El tráfico de mujeres notas sobre una sobre economía política del sexo o algo así pueden encontrarlo también en inglés o en castellano no es muy largo pero es muy revelador Rubin lo que hace en en este texto es plantear la existencia del sistema sexogénero para decirlo rápidamente el sexogénero el sexo es lo dado y el género es el conjunto de disposiciones por el cual la sociedad transforma la la sexualidad biológica en productos de la actividad humana entonces bueno es un sistema se nace de determinada manera pero la sociedad transforma esas disposiciones humanas como productos de la actividad entonces fíjense como no es la determinación del nacimiento sino una presentación de segunda naturaleza el ser humano dice Marx tiene una primera naturaleza y una segunda naturaleza y esta segunda naturaleza es todo lo que somos porque la primera naturaleza está todo el tiempo por eso me preguntaban esto del dialéctico transformada en productos de la actividad humana y esto es lo que ella define como sistema sexogénero en ese texto lo que ella hace es una exégesis de Freud y de Lacan por un lado y de Levi-Strauss por otro la exégesis implica reconocerlo como por supuesto parte también de Morgan y Engels pero bueno los reconoce como base a Freud y a Levi-Strauss como base de su producción intelectual pero a la vez se propone mostrar cuáles son las limitaciones que no expusieron ni Levi-Strauss ni Freud bueno por supuesto como todo este feminismo de la segunda ola define lo que es el patriarcado entonces ella lo que dice es que el patriarcado son las fuerzas que mantienen el sexismo en otras fuerzas sociales a saber bajo el capitalismo son conjuntos de fuerzas que mantienen el sexismo dice Rubín bajo el capitalismo bien qué dice Levi-Strauss a partir del texto fundamental de Levi-Strauss que es de las estructuras de parentesco donde lo que lo que se señala es que lo que existe entre las tribus las familias es una necesidad de reciprocidad que produce una la teoría de la de la alianza a partir del intercambio de de regalos entre las tribus de los cuales determina Levi-Strauss la mujer es el regalo más importante de todos la mujer es entonces la que circula entre una y otra y otras tribus o familias a los efectos de establecer estas redes de parentesco que permitirán que esas tribus se conviertan en aliadas dicho brutamente no soy antropóloga si acá hay algún antropólogo que se quiere suicidar me avisa antes de sacar el tramotino pero resumo resumo sí ¿alguna pregunta? decimos ¿tiene en cuenta todos los regímenes comunistas que hubo en el siglo XX hubo autoras feministas que justamente hacían una crítica que durante el comunismo también sería la opresión de la mujer? sí en este momento no tengo ningún nombre ningún nombre pero bueno todos los regímenes comunistas no abolieron el patriarcado podemos buscarlo podemos buscar nombrecitos yo ya me aburrí de anotar el nombre dije no los voy a pero sí se criticó y se criticó con razón porque bueno justamente la idea que yo vengo a plantear es que esta autonomía relativa entre el patriarcado y el capitalismo consiste en que hay que llevar adelante no solamente la lucha por la abolición de la propiedad privada sino también por la abolición de otras características que sostienen el patriarcado y que no se van a resolver solamente con destruir la propiedad privada pero bueno no me quiero anticipar para ver cuáles son cuáles son esos elementos que hay que destruir antes de digamos simultáneamente para lograr también la emancipación de las mujeres bueno les decía que esta situación de las de las mujeres entre las tribus imponía en principio la exoramia y en esa y por supuesto en ese movimiento el tabú del incesto el incesto es un tabú específicamente social que tiene que ver con esta necesidad del del regalo de la mujer de una familia a otra digo para los que hoy vienen en noticiero y se horrorizan con el asunto de cómo funcionan los gitanos y toda esa toda esa problemática todavía es muy muy actual después vamos a ver en qué medida entonces la conclusión a la que habría de llegarse si uno no fuera independientemente del gran científico que fue Levi-Strauss si fuera una antropóloga feminista como el Rubin es pero entre el regalo y el regalado hay una jerarquía bueno esa conclusión no la puso Levi-Strauss por eso decía que que el Rubin hace una exégesis de Levi-Strauss entonces la conclusión a la que llega es bueno de acá que se concluye que la mujer no tiene en estas en las sociedades de clase el mismo estatus social que los varones porque funciona como regalo no la puso que no 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 Gracias.